La actriz mexicana cumplió su gran anhelo, Kate del Castillo, actriz mexicana. Foto, Getty y Machis después de varios años sin poder volver a la patria que la vio nacer, Kate del Castillo pisó suelo mexicano. El tiempo que adelanta sobre una conferencia de prensa por la tarde. Aquí no más con. Kate comparecerá ante los medios de comunicación debido al gran interés que ha despertado su historia luego del escándalo en el que se vio involucrada con Joaquín, el Chapo, Guzmán. Esta visita de Kate a México se da después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que protegería a todos los ciudadanos, incluida la actriz. Nosotros vamos a proteger a todas las mexicanas y todos los mexicanos. Ante cualquier circunstancia el gobierno de México va a proteger a nuestros compatriotas y en este caso de Kate del Castillo y otros asuntos, siempre vamos a proteger a los ciudadanos, explicó AMLO en entrevista con Univisión. Previamente a esta declaración, Kate había manifestado su escepticismo con López Obrador, pues dijo que en el gobierno de Enrique Peña Nieto no quería regresar y no estaba tan segura con la nueva administración. Al final la actriz de 46 años dio su voto de confianza y regresó a su querido México, el coqueteo de Andrés Manuel López Obrador con Kate del Castillo. ¡Gracias!